Hola, ¿qué tal? ¿Ya sabes qué es Misión en la U? Te contaré de forma muy breve. Misión en la U es una estrategia desarrollada por el Ministerio de los Campos Públicos, el cual trabaja compartiendo el mensaje de salvación en las universidades. Está conformado por jóvenes adventistas que estudian en universidades no adventistas, los cuales han asumido la responsabilidad con valor de compartir con tantas personas como les sea posible lo que Dios tiene para ellas. Hasta ahora hemos obtenido resultados impresionantes de parte de Dios. Sin embargo, el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Por eso, el Ministerio se ha visto en la necesidad de invitar a tantos jóvenes adventistas para que trabajemos juntos en esta iniciativa. El propósito fundamental a partir de este momento es identificarlos y agruparlos en las universidades donde están estudiando para que allí trabajemos juntos en el adelanto de la labor encomendada por Jesús a nosotros. Él cuenta contigo y espera que te dispongas a compartir su gracia con tantos cuantos te rodean. ¡Inscríbete!